Sigue Vega, buena pilota para que se venga Martínez, va Olimpo por el empate, la tiene Martínez, mete el centro atrás, ahí está Bowe, gol, gol, gol. Importante que ha mostrado Olimpo en el partido, llega el gol, bien trabajada como lo dijo Hernán Feller por la derecha, levanta la cabeza Martínez que había picado para buscar el pase y lo encuentra a Bowe que después saca esta muy buena definición, en algún punto si siquiera está parecida a la jugada en el gol de Huracán.